Yo te di mi corazón Te entregué mis alegrías Siempre llenándote de amor De mí te daba lo mejor Te hice dueña de mi vida Para hacerte muy feliz Te di todas manos llenas Puse en tus ojos mi querer Pero te fuiste con él Sin importarte al fin mi pena Y ahora me duele Verte sufriendo Yo sé que no eres feliz con él Te estás fingiendo Y ahora me duele Verte cargando tu cruz Pues ya de tus ojos la luz se apagó Ya no estás viviendo Para hacerte muy feliz Te di todo Yo sé que no eres feliz con él Le estás fingiendo Y ahora me duele Verte cargando tu cruz Pues ya de tus ojos la luz se apagó Ya no estás viviendo Ya no estás viviendo Y ahora me duele Verte sufriendo Yo sé que no eres feliz con él Yo sé que no eres feliz con él Le estás fingiendo Y ahora me duele Verte cargando tu cruz Verte cargando tu cruz Pues ya de tus ojos la luz se apagó Ya no estás viviendo Verte cargando tu cruz Gracias.